La alerta mundial por la hepatitis de origen desconocido que afecta a menores de edad continúa. En América Latina, varios países han reportado casos. ¿Qué se sabe de Colombia? Doctora Fernanda, buenas tardes. Ana Milena, buenas tardes. Aquí aún no se reportan casos, pero ya hay países en América Latina que sí registran niños con esta hepatitis. Así que no podemos descartar que también se presente aquí. Por eso, estar atentos. Si un niño presenta color amarillo en la piel, los ojos, orina oscura, deposiciones claras, dolor abdominal, consultar para hacer las pruebas necesarias y determinar si es una hepatitis de las que conocemos o si es de origen desconocido. Aunque sigue siendo una condición rara, cada vez más países reportan menores de edad con hepatitis aguda y severa, además de origen desconocido, que se investiga y vigila desde el reporte de los primeros casos hace un mes en el Reino Unido. Hasta el momento se han presentado más de 230 casos de hepatitis aguda de origen desconocido, menores de 16 años, en 20 países. En América Latina se han reportado casos en Argentina, en Panamá. También Estados Unidos y Canadá. Aún se desconoce su origen y la hipótesis de que el causante es un adenovirus se mantiene como la más importante. La mitad de los casos se han asociado a adenovirus. El adenovirus es un virus que produce infección respiratoria, que produce inflamación del hígado, diarrea y unos cuadros frecuentes en la infancia. Al no conocer la causa, tampoco son claras las medidas de prevención, pero teniendo en cuenta que ese adenovirus se transmite por vía aérea, estrategias como la distancia física y el lavado de manos serían claves. En cuanto a síntomas, esto es lo que se debe tener en cuenta. Es con el color amarillo en los ojos, vómito, diarrea, dolor abdominal. Ante la presencia de estos síntomas, los padres deben consultar. En este documento están las recomendaciones emitidas por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud a las entidades territoriales en salud y a las instituciones prestadoras de servicio de salud para responder a esta alerta internacional. Les cuento, por ejemplo, que se cree que durante el aislamiento, como los niños no tuvieron contacto con virus que normalmente circulan, esto podría llevar a tener ahora una respuesta más severa. También se evalúa si podría estar asociado al COVID. En fin, seguimos el desarrollo de esta situación. ¡Suscríbete al canal!